Fue un tiempo después de la tercera estrella, sentimos que todavía había mucho para contar. La selección para mí es lo máximo, ¿no? Tirarme y verlo a él arrodillado y ser el primero que lo abraza como campeón del mundo fue increíble. Por eso viajamos miles de kilómetros y tocamos la puerta de cada campeón. El haber podido darle una alegría a todo el país no tiene precio. Si lo que vivimos en Qatar fue inolvidable, conocer el camino que nos permitió ganarlo lo hace todavía mejor. Sabíamos que en algún día iba a venir el golpe, ¿viste? Y creo que lo gestionamos bien. Se sentía que se podía lograr. Me recuerdo que me emocioné, pero siempre me agachaba para que no se me den las lágrimas. Fue un momento que no sabías qué hacer, ¿entendés? Una euforia y una adrenalina que no podés controlar. ¿Qué valor crees que tuvo este equipo para ser campeón? La humildad y el compañerismo del grupo. La unión del grupo. Unión. ¿Vos sabés que casi todos responden a lo mismo? Yo creo que Scaloni tiene mucha pasión. Siente a la selección más que cualquiera. Sentís que vas en el aire, digamos, no... O sea, te querés abrazar con todo el mundo. En ese momento me largué a llorar. Creo que es la única vez que habré llorado dentro del campo de fútbol. Y el saber que somos parte de la historia de la selección argentina, que somos parte de una estrella para el escudo de la selección, es algo increíble. Lo que hacía la diferencia era el amor por la camiseta. Porque tuvimos esa mentalidad, porque tuvimos ese hambre, porque tuvimos ese barrio en el mundial. Sacamos a nuestros niños a jugar en el mundial también, porque nos divertimos en el mundial. Y veía que había una generación de chicos a la cual me defendía a muerte. Y eso para mí es una hermosura, ¿no? Si vos ves a Leo corriendo, que va a presionar, que se pelea con uno o con el otro, obviamente que vos vas también a querer dejar la vida. El que la generación de chicos de ahora vean que nada es fácil en la vida, que todo cuesta, pero que si le metés esfuerzo, los sueños se pueden cumplir. En Sevilla nos recibió Vido Rodríguez, uno de nuestros héroes de Qatar. ¿Te podemos pagar el viaje? ¿Cómo? ¿Te pagamos el viaje? No, no, Guido la pagamos. ¿Guido? ¿Ya lo dejó pago? Ah, bueno, nos invitó al viaje, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Buen día, buenas, buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Y ella puede salir? ¿Todo bien? ¿Se escapa? No, no pasa nada. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien, todo tranquilo. En su casa repasamos parte de su particular historia y entendimos cuánto de su personalidad, más allá de las virtudes en el campo, lo convirtieron en un jugador indispensable de nuestra selección. Bueno, Guido, gracias por recibirnos en tu casa, primero. Placer, muchas gracias a ustedes. ¿Sabes qué? Nosotros lo que estamos intentando con estas notas es conocer un poco la mentalidad de los campeones del mundo. Si existe un denominador común en el plantel, en los que ganan algo tan importante como una copa del mundo. ¿Cómo manejan en un mundial las angustias, los miedos, la euforia? Esto de que tienen un país detenido mirándolos. Y sé que lo sabés porque, de hecho, leí un posteo en Instagram en donde vos pones respirando este sueño y también haciéndolo por todo el país. ¿Cómo manejas la cabeza sabiendo que tenés un país atrás de eso? Bueno, a ver, por ahí yo creo que si hubo un denominador común, más allá de, digamos, de la mentalidad de cada uno, de querer ganar, de querer ser mejores, de que íbamos por ese sueño, fue la unión que tuvimos desde que arrancó el proceso y sobre todo en el partido por ahí que perdimos contra Arabia. Ha ganado Arabia, ha ganado Arabia, por 2 a 1, sí, no se puede creer, pero ahora más que nunca a ponerse la celeste blanca, ahora más que nunca. Yo creo que después de ese partido todavía nos unimos más, nos hicimos más fuertes y, digamos, el grupo se unió, se juntó, se metió a Arabia. No, nos presentamos a Reina. Hola, Reina. Hola, Reina. Bueno, tu perra que básicamente está acá con nosotros. ¿Quiere participar de la nota? Sí, si quiere participar de la nota, no sé, si quieren la dejamos y no la sacamos. No, para mí es perfecta. Ok, la dejamos ahí. ¿Quieres escucharte atentamente, Reina, cómo fuiste a cambiar del mundo? No, bueno, y eso, o sea, después del partido contra Arabia, como que nos unimos, lo hablamos entre nosotros, de que teníamos que seguir juntos, de seguir confiando en lo que veníamos haciendo, de que había sido un golpe duro, pero que era importante estar unidos, de seguir confiando en nosotros, lo que nos había llevado hasta ahí. Y después, nada, a ver, sí, sabemos que en Argentina la gente estaba enloquecida, tenía muchas, digamos, muchas expectativas puestas en nosotros y no lo queríamos defraudar. Por momentos, y sobre todo hablando por ahí después de Arabia y esos días contra México, digamos, había obviamente un clima de, bueno, que llegue ya el partido, claro, de ansiedad, de todo, de tensión, yo creo que un poco de todas las cosas, de que llegue ya el partido, de poder jugar, de poder ganar y poder dejarlo atrás. Al final, el partido contra México era decisivo en ese momento, entonces, bueno. Te tocó entrar al titular, pero ya vamos a hablar de eso. Bueno, en otro de los posteos decís, es el, como lo soñaba en el patio de mi casa, una cosa así, pones con una foto. ¿Te acordás con el sueño y lo tenés como marcado? O sea, lo tengo clavado acá en la memoria de, sí, de jugar en el patio de mi casa y relatar, no sé, yo lo siento normal, no sé, siento que todo lo que le gusta al fútbol lo deberían hacer, por ahí no, pero como que yo en el patio de mi casa jugaba, solo corría para un lado o para el otro y relataba los partidos en la cabeza, o sea, como si estuviera jugando en ese momento en el Monumental que jugaba la selección y me imaginaba eso, jugando, no sé, una eliminatoria, un mundial, una Copa América y era eso, o sea, era pensar estar en mi casa de chiquito, jugarlo y en ese momento estar ahí, o sea, estar ahí respirándolo, viviéndolo, disfrutándolo. ¿Quién eras en el relato? Yo creo que en el relato era yo, era yo de chiquito, de grande, yo siempre miraba mucho y me gustaba más Cherano y siempre lo tuve a él como ejemplo, pero creo que en los relatos en mi cabeza era yo, o sea, inocentemente ahí era chico y ni siquiera era como consciente de decir, bueno, lo voy a hacer para jugar un mundial o algo así, pero en el relato era yo divirtiéndome en mi casa, pero pensando que tenía la camiseta de la selección. Jugaste en el partido contra México de titular, ¿en algún momento se viene, se te viene eso como una imagen, no sé, cuando cantás el himno, por ejemplo, cuando salís a la cancha? Sí, sí, cuando, sobre todo en el himno, en el himno muchas veces con la selección cuando lo cantaba, se me venía otra cosa también de chico que yo lo conté que estaba en el colegio y cantaba el himno antes de entrar al colegio y yo me imaginaba en una cancha de fútbol cantando el himno para jugar, o sea, era así y en ese momento, o sea, bueno, ahora hablando del mundial, en el mundial estar jugando y cantando el himno para tu país con la gente que había, increíble, y se me vino a la cabeza eso, claramente, yo de chiquito en el colegio con el guardapolvo y cantando el himno. Y sabes que, hace poco, Casiari, el escritor, escribió un cuento y marcaba eso, en este, por ejemplo, en estos actos de colegio de este año, que algo había cambiado en la forma en que los chicos cantan el himno, como que ahora, no sé si todos suenan con un poco ser esos que jugaron el mundial, esos 11 que también llevaron tanta alegría al país, pero que hoy, 2023, los chicos cantan el himno de una manera muy diferente hacia algunos años, porque también ven lo que pasó y sueñan. Puede ser, puede ser. O sea, por ejemplo, ahora que me decís me lo pongo a pensar o cuando hablamos así del mundial te lo pones a pensar, si no, no sé, yo sigo y es como la vorágine de todo. Pero si lo pienso, puede ser que los chicos canten, nos jueguen pensando en eso, en nosotros, o sea, en unos años poder ser como nosotros y por ahí, ahora para nosotros es normal, porque bueno, lo vivimos todos los días o por la vorágine de eso, de no caer en lo que hicimos, en lo, o sea, en lo que somos y en lo que también se unió la gente y los chicos, porque a nosotros nos pasaba, íbamos a Argentina y venían los nenes y, o sea, no te decían nada y te abrazaban y, o sea, era como el, lo más sincero y lo más lindo que podía pasar eso. Sí, y además yo creo que un poco esa inconsciencia es necesaria, porque si vos sos demasiado consciente, ¿cómo jugás un partido contra México? ¿No? Sabiendo que si perdés quedás afuera de todo en zona de grupos y que tenés un país que estaba súper ilusionado y que de repente se queda así mundial. Creo que si sos demasiado consciente de toda la ilusión que hay detrás del partido que vas a jugar, es muy difícil jugar. Sí, eso es verdad. Ese día era un poco difícil también ser inconsciente, pero no, sí, yo creo que también eso es como tratar de decir, bueno, es, no sé, nuestro trabajo es lo que hacemos todos los días, lo que sabemos hacer, lo que hacemos de chiquito y tratar de eso, de poder fluir lo mejor posible, porque al final es eso, la cabeza es lo que manda un poco y te hace ser mejor o peor porque, nada, son eso, son detalles y hay muchas presiones, era un partido, por ejemplo, ese importante y bueno, es un poco, tratar de eso, de ser un poquito inconsciente a veces, es verdad. ¿Lagurás la cabeza de una manera particular? Digo, vas al psicólogo, tenés herramientas. Sí, 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 trabajo con un psicólogo hace bastante, hace ya, te diría, cuatro años, sí, desde que estaba en México, siempre había amagado arrancar, Wada, mi esposa siempre me incitaba a que arranque, ella tiene una cultura. Mirá, mirá que tú necesitas un psicólogo. Sí, 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 la típica que te mandan al psicólogo era ella, pero no, bueno, porque ella siempre fue y al principio a mí me costaba y después una vez que empecé, la verdad que me hace muy bien, o sea, me sirve mucho, yo siento que crecí muchísimo en eso, que aprendí muchísimo a conocerme a mí en lo deportivo y también en otros aspectos personales, pero hablando de lo deportivo me ayudó muchísimo y creo que es hasta lo primordial, te diría, o sea, como que nosotros entrenamos el físico, entrenamos, no sé, correr, jugar y la cabeza al final, si no estás bien, si no estás, no sé, conforme con vos o con confianza, después en la cancha cuesta todo más. ¿Tuviste malos momentos a nivel mental y que la tuviste que dar vuelta? Sí, tuve, creo que tuve. Digamos, desde que empecé o por ahí, desde que me fui a México, como que siento que estuve un poco más estable, por ahí me costó más mentalmente antes. Cuando estaba en River, que jugaba poco, ahí me costó, empecé a dudar de mí, de decir, no sé si voy a poder jugar en primera división, porque bueno, jugaba en River, pero jugaba poco, jugaba por ahí una vez por mes o menos y me costaba mucho físicamente, como en todo sentido. Y también una cosa que me ayudó mucho fue irme a defensa, como sentirme jugador y decir, bueno, puedo, o sea, puedo jugar en primera división, tengo las condiciones y, pero bueno, creo que después, dentro de todo, igual siempre hay altibajos, siempre hay momentos en que tenés más confianza o menos confianza o que estás mejor en una temporada o peor. ¿Herramientas en particular, te digo, como por ejemplo la visualización? Algún día la usé, hace mucho que no la uso y me parece algo muy difícil, pero sí, alguna vez la traté de usar. En River también la usábamos, con el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo trabajamos bastante eso. Yo no la uso ahora muy seguido, pero creo que es una herramienta que está buena y que es, o al menos a mí, se me hace difícil a veces por ahí decirlo y decir, voy a hacer este ejercicio por ahí, pensarlo en el día o como un poco más relajado, me va mejor, pero sentarme a decir, voy a hacer eso, me cuesta más. ¿Y adentro de la cancha te hablás? ¿Adentro de la cancha? No, adentro de la cancha no me hablo. No me hablo. Trato ahora, hablándolo mucho con el psicólogo, de eso, de fluir o hablándolo mucho también con mis amigos o con Wada, mi esposa, que lo hablamos también, el tema de eso, como de fluir. Al final es lo que nosotros hacemos de toda la vida y si vos lo haces, te sale. O sea, cuando por ahí vos estás pensando en decir, no sé, esto no me va a salir y no te sale. Es así, entonces es como olvidarte de todo y fluir. Pero bueno, hay veces que sale mejor, hay veces que sale peor también. Por ejemplo, me decía lo de la visualización y eso no lo hago tanto, pero por ejemplo, sí más lo de la meditación. La meditación sí hago y eso siento que me sirve mucho. ¿En qué momento? La meditación depende. Hay veces que la hago acá en casa, sino hay veces que nosotros acá en el Betis concentramos y en la concentración la hago por ahí un día antes del partido a la noche o el mismo día del partido por ahí en algún momento en el hotel a la mañana o antes de ir para la cancha, la hago y me sirve. Eso sí me sirve mucho, como acelerar un poco antes de la tormenta del partido, digamos. Cada uno tiene como sus mecanismos y herramientas. Me acuerdo que Taglefico nos decía que él piensa que el partido son 90 partidos de un minuto. Me parecía que estaba bien pensado. ¿Sabés que cada un minuto empieza un partido nuevo? Entonces tenés que hacer borrón y cuenta nueva. Te haya salido bien o te haya salido mal. 90 partidos de un minuto. Sabía, sabía Nico, sí, es verdad, está buena. Está buena porque al final es eso, como, bueno, lo hiciste bien o mal esa jugada, sigue la próxima. Es lo que sigue. Y recién mencionabas a Gallardo y hoy sos campeón del mundo, jugador de selección y nadie lo duda. Pero digo, en ese momento hasta vos mismo dudaste de eso. Con un técnico que es recontra reconocido y obviamente valorado y justamente por sus logros. Pero en Bubs se ve un caso por lo menos particular, ¿no? Porque también es muy formador. Se ve en Julián Álvarez, en Enzo y demás. Pero es como que ahí falló la Matrix en algo, por lo menos. Sí, bueno, a mí me lo preguntaron eso. Yo creo que Marcelo es un gran técnico y que yo siento que en ese momento por ahí también había delante mío. Estaba el Colo Craneviter y estaba Leo Poncio. O sea, eran dos jugadores que lo estaban haciendo muy bien. Yo en ese momento era el tercero, o sea, estaba peleando el puesto con ellos. Y bueno, son cosas del fútbol, de así, de que hay veces que hay más o menos lugar. O de que hay más o menos tiempo para esperar o no a un jugador. O que el club necesita algo. Y son decisiones que se toman. No creo, no sé, no por decir si no está ni bien ni mal. O sea, yo creo que también a mí me sirvió porque por ahí si yo me quedaba en River me hubiese quedado más estancado esperando una oportunidad y los años iban pasando. Yo creo que fue un poco eso. Un poco que también había jugadores adelante mío que lo estaban haciendo bien. Que el Colo que tiene un año más grande que yo. Y bueno, Leo que también en ese momento todavía le quedaban varios años de carrera. ¿Tuviste alguna charla con él? Tuve una charla cuando me fui a defensa, o sea, antes de irme. A mí me había llamado Holland para irme seis meses antes. Y le dije que no, que me quería quedar a pelear un lugar ahí en River. Y seis meses después dije sí, me voy. Y ahí Marcelo me dijo que está bien, que lo aproveche, que vaya, que juegue, que me entrene bien. Digamos, me dio su apoyo, me dio para adelante. Y después, no, nada, después alguna vez me mandó algún mensaje felicitándome por partidos ahí en defensa. Y bueno, nada más. Ahora, cuando jugamos en el Monumental, lo vi, lo saludé y pudimos también hablar ahí. ¿Te acuerdas de mí? ¡Rencorosa! ¡Rencorosa, Mancino! No, no, pero bien, la verdad que bien. Yo estoy muy agradecido porque él también fue quien confió en mí. Fue quien me subió a primera y quien también me hizo un jugador, por así decirlo, profesional. Y cada jugador necesita, y por ahí tiene momentos, como vos decías, por ahí tu crecimiento viene un poquito después y se notó y necesitabas esa continuidad. Sí, yo creo que seguro. O sea, que son momentos, que son situaciones de la vida y que hay que tomar decisiones. Y me parece que una decisión que cambió drásticamente mi carrera fue eso, fue irme a Defensa y Justicia y jugar todos los partidos esos seis meses. Yo siento que si no me hubiese ido ahí, por ahí me seguía quedando en River, seguía jugando poco y por ahí terminaba jugando, no sé, en otro lugar o no. No sé, son decisiones y la verdad que creo que salió bastante bien. No, definitivamente. Quiero saber el momento donde te enterás que estás en la lista o que te confirman, porque obviamente se sabía que vos estabas dentro de esos 26, pero después está el momento de la confirmación, en donde ya te dicen, che, vamos a hacer esto, y ahí ya como está abrochado que tu sueño va a ser y todo lo que estuviste entrenando se va a concretar, ¿no? Sí, bueno, sí, nosotros veníamos de un proceso bastante, un grupo más o menos armado, como que, bueno, más o menos se veía quiénes iban a venir, pero bueno, hasta no estar en la lista, hasta no empezar a catar, nadie estaba tranquilo. Yo encima había tenido un problema en la cadera, no sé, dos semanas antes. ¿Fue un golpe? No, fue un dolor que me agarró en la cadera, o sea, yo venía lo más bien, siempre tenía alguna que otra molestia, pero nada grave, y ese partido fue un viaje muy largo que tuvimos que hacer, y salí a la cancha y me empezó a molestar, no empezó a molestar, y el segundo tiempo no podía correr. ¿Fue el que metiste un gol? No, no, no. Me acuerdo que en una época todos empezaron a tener problemas, ¿viste? También, como lo decíamos antes, empieza a jugar la cabeza, la ansiedad, los nervios. Yo creo que ahí fue un poco la cabeza, yo nunca en mi vida había tenido miedo de lesionarme, y cuando estaba llegando al Mundial, como que de a poquito se iba instalando ahí ese miedo, ese miedo de decir, o sea, es lo que soñé de chiquito, y decir, no, no puede pasar nada acá, y encima el calendario estaba apretado, el Mundial fue en diciembre, que nunca es, y todas las ligas jugábamos cada dos días, cada tres días, y era como, no puede pasar nada. Yo creo que ahí, de lo que hablábamos antes de la cabeza, también es muy importante. Pará, ¿y el llamado? ¿Vos recibiste un llamado, un mensaje? Diciendo que te he dicho que vas a estar en la lista, o directamente te enteraste con la lista. No, bueno, nosotros veníamos hablando un poco, también había hablado con Leo por el tema de la cadera. Entonces, sí, un poco así, a ver, no me acuerdo. No, no te vas a acordar. No, lo que pasa es que no me acuerdo porque nosotros veníamos hablando, o sea, ya como que estábamos en un contacto con el cuerpo técnico. Entonces, no fue que un día nos dijo, sí, listo, ¿entendés? Claro. Veníamos en contacto, y no sé, ayúdame, ¿cuándo fue? Porque fue como, nosotros veníamos de eso, de un proceso de mucho tiempo, y ya ahí con los partidos, estábamos en constante charla, digamos, con el cuerpo técnico, de cómo estábamos con los médicos, de si están bien, si por ahí cada partido que terminamos nos preguntaban ellos, o nos preguntaban los médicos si terminaron bien, como... Entonces era como... Ya más diaria. Ya, sí, ya, como, ya está, o sea, si te digo un punto sí o sí, fue por ahí cuando nos mandaron los pasajes, que salíamos de Valencia para... Habíamos jugado el partido para Qatar, eh, y habrá sido ahí. ¿Qué fiesta? ¿En serio? ¿Cómo fue eso? ¿Te hicieron una fiesta sorpresa? Disfrazado de Qatarí, ¿cómo fue eso? Qué divertido. O sea, hicimos acá en un restaurante acá, fue tranquilo, fue una cena, o sea... ¿No, una alta fiesta? No, mamá... Claro, digo, ¿qué fiesta? No, no, una cena así despedida. Sorpresa. O sea, a él le dijimos, vamos a cenar para que tus amigos te despidan, porque se iba a ir como dos meses entre las vacaciones y todo, y entonces hicimos como un juego que tenía que ir diciendo que escribíamos cosas en árabe y en español, tenía que adivinar como se escribía en árabe la palabra en español y por cada cosa que iba adivinando le íbamos poniendo una prenda de un catarí, terminó disfrazado de catarí y eso fue un día antes de que se daba en la lista, entonces era como, sabíamos que creímos que te vas a vestir de catarí pero pues falló. Y me acuerdo que el otro día salió bien, fue como bueno, fue el mal que salió todo bien porque habíamos hecho ya todo. Qué risa. Sí, 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 estuvo bien. Qué linda previa. Estuvo buena porque ahí también, o sea, era como todo de a poquito, ir pensando en eso y no había muchas expectativas, estuvo bueno. Y cuando te dicen ídol a ser titular en un partido como el de México, porque había partidos, pero el de México era picante. ¿Cómo te enterás? Yo me enteré, nada, veníamos preparando el partido en la semana, venía Leo poniéndome a mí, a Enzo, a Lea, o sea, venía probando, sí, sí, a ver qué es lo que iba a hacer y nada, lo dijo en la charla antes de ir para la cancha. O sea, un poco te la de venir, pero bueno, no, nunca estás 100% seguro hasta que, así que nada, cuando me enteré, o sea, confirmación de que iba a ser titular fue antes de salir para la cancha. ¿Y qué te corrió por el cuerpo? No, nada, a ver, yo creo que en ese momento todo, o sea, excitación, también tranquilidad. Yo soy de estar bastante tranquilo, de como de no, ella me mandaba mensaje, no sé qué, o no puedo creer. Ella, mi Wada, es más exaltada en todo y yo soy como más tranquilo. Nada, no sé, un montón de cosas, la verdad, pensando en todo, pero como tratando de tener la cabeza tranquila y decir, bueno, al final es eso, o sea, es lo que hago de chiquito, es lo que sé hacer, a fluir, a jugar, a disfrutarlo. Al final es un mundial, me acuerdo de cuando entramos a la cancha después del himno y estaba ahí parado para que arranque el partido y ver todo el marco y decir, bueno. A jugar y a meterle para adelante, así que la verdad que, nada, un lindo recuerdo. Qué lindo lugar, te juegan al golf además acá. Sí, sí, ahí tenemos gente. Copiás el swing, ¿vos jugás? El tema es que no tiene ninguna pelotita para acá. Es verdad. Estoy viendo si le pego, estoy practicando a ver si agarro algo de golf. A veces le pegás, a veces no, el golpe es medio traicionero en eso. Sí, 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 hay días que soy el mejor y después el otro que no le pegás a la pelotita. Pero qué lindo, ¿pasás mucho tiempo acá? La verdad que sí, estamos bastante acá afuera porque el clima acá es lindo y no, algún asado ahí en la parrilla y no, la pasamos bien. ¿Sos buen asador? Me defiendo ahí. ¿Sos buen asador? Me defiendo. ¿Nudaste muchísimo? Nada bueno, nada bien, sí, sí, bien. Lo tienen que decir los demás eso. Ah, es verdad. Eso lo tienen que decir los demás. ¿Y qué hora vos lo tenés del partido? Todos sabemos más o menos lo difícil que fue, pero desde tu lugar, desde tu cabeza, ¿cuál es tu foto durante el partido? Bueno, a ver, o sea, me acuerdo de lo que habíamos trabajado en la semana, de lo que me había pedido Leo que haga, un poco también para cortar las contras que quería hacer un poco México. Y después también me acuerdo que eso, que había, que se notaba tensión en el partido, que nosotros en el primer tiempo podríamos haber estado mejor y por ahí no lo estuvimos. Después del segundo tiempo fue, fue mejorando un poco también el juego nuestro. Pero bueno, foto esa. No sé, de, por ahí sí, de un poco de tensión en ese, en ese momento y... De nada, de que en realidad igual yo estaba confiado de que lo íbamos a ganar, o sea, de que el equipo se iba a ser fuerte, de que tarde o temprano íbamos a llegar al gol y de que iba a ir todo bien. Entonces, la foto, si me preguntás, yo creo que es eso, de confianza en que le íbamos a sacar el partido. Y hasta que Leo desató el lodo. Hasta que Leo forotó la lámpara, la varita y nada, y se abrió un poco todo. También ellos tuvieron que salir un poco más y, y nada, después también con el gol de Enzo, un golazo, la verdad que... Que, que, que terminó yendo todo bien. ¿Cuál fue tu balance ese primer partido, tu segundo día? Eh... El balance, a mí, si me lo preguntás en lo personal, yo creo que, que podría haber hecho un poquito más, a mí me hubiese gustado, bueno, obviamente seguir jugando, pero también en lo que hice, digamos, soy muy autocrítico y siento que, que podría haber dado un pasito más adelante, o en alguna que otra jugada, o en momentos del partido. Lo que pasa que, bueno, también habíamos hablado eso con Leo, de, de mantener las contras de México, que era de la única forma que nos podían hacer daño. Y entonces, bueno, cuando por ahí estás pensando más en una cosa que en otra. En tu responsabilidad, la tarea que te dieron. Claro, entonces, pero bueno, son cosas también para, para aprender, eh, al final es eso, es un mundial, es la máxima exigencia, era un partido en mucha tensión y era, bueno, cuidar el cero en el arco. O sea, en algún momento va a llegar, eh, pero bueno, si me preguntás, sí, yo creo que, que siento que, 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 que puedo dar más de lo que dio ese partido. Bueno, y después, lo que fue al mundial también, ¿no? Eh, y lo que tiene estar en el banco y lo que se sufre, estando en el banco. Se sufre más que estando adentro. Eso me dijo Julián a la vez también. Sí, sí. Lo mal que se le ha pasado en el banco, sorprendente. Sí, 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 en el banco, en el banco es terrible, es terrible porque en el banco sos, sos un hincha más, o sea, sos como los de afuera que, 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 que se enloquecen o que, al final ahí estás corriendo, la adrenalina la sacás corriendo, eh, jugando, trabando, chocando, peleándote o no sé, lo que sea. O sea, pero afuera, no, no, no tenés forma de, de sacarla. Nosotros, había veces también que hablábamos con los chicos por ahí, al otro día entrenábamos y estábamos más cansados que si hubiésemos jugado porque era como toda la tensión, la tensión del cuerpo de, mismo los penales, en los penales, la tensión que te dan los penales es, es terrible. Yo me acuerdo también en la Copa América, la tensión que había, no me pude recuperar de esos penales, increíble. Es increíble la tensión que te dan los penales, bueno, en el Mundial también es, es terrible. Yo creo que, que ahí se sufre mucho. ¿Cuándo sufriste más? Eh, hay muchos que dicen que sufrieron más contra Holanda que contra Francia. Sí, yo te iba a decir Holanda, yo te iba a decir Holanda, porque yo creo que lo de Francia fue como... Para Alexis, rápido, para Messi, viene Leo, toca rápido, para Julián, y va Argentini, rapidísimo para Alexis, puede ser Van Angelita, puede ser Van Angelita, viene a Alexis, ya vio. No sé, como muy rápido, no sé, como que, o no, no te daba tiempo a sufrir, o el equipo estaba tan bien que era como, fue todo disfrute, hasta bueno, hasta que no se empataron, sí, hasta que, o el primer gol que vos ahí ves que, bueno, ellos se vienen un poco, nos meten el segundo y... Pero, contra Holanda fue como, ahí, a último momento, todo. Contra Holanda yo lo sufrí más también, no sé, por todo, por cómo se dio el partido, por todo, no sé, porque en la final, por ahí eso, yo creo que en la final, lo disfrutamos todo, desde afuera, y lo que estaban jugando también desde adentro, o sea, fue, fuimos muy superiores, fuimos muy superiores, entonces hubo, hubo mucho disfrute, que si vos te lo ponés a pensar en una final de un mundial, es imposible ser así de superior como lo fuimos. Ahora, cuando le pasás tan mal, ¿en quién pensás? ¿Tenés a alguien? ¿Pensás en alguien como para que te ayude? No, no, ahí no podía pensar en nada, ahí pensaba en... Nada, yo creo que todo lo que estábamos ahí, quería estar pensando en entrar para correr y sacar la tensión, eso, la adrenalina, pero, pero, nada, no. Igual, sí, o sea, en mi familia, en mi hija, o sea, que estaban ahí, en mis amigos, es como, era lindo. En ese momento, por ahí no lo pensás, pero cuando terminaba cada partido, era lindo que te llegaba por ahí un video de ellos festejando. Bien el video con tu hija. El video ese es hermoso, muy lindo. Vas a la tribuna, corriendo, le das un beso y le decís algo, ¿te acordás que le dijiste? Sí, el otro día lo estábamos viendo el video y no me acordaba y cuando empecé a ver el video me acordé lo que le decía porque, nada, ella quería la camiseta, quería que le dé, ya le había dado la camiseta del partido, estaba con la de entrenamiento y quería que se la dé. Cuando sea grande la va a revender, sabía, ¿no? Me está guardando todo para... Ya la veo, la veo. Dije, vámonela, papá. No, eso y nada, que si estaba contenta, si le gustaba porque mi hija con el fútbol, no cero, no cero, pero es por mí lo que mira un poco. Y en el mundial me mandaban videos de la tribuna cantando, cantando las canciones con la remera de la selección. O sea, cosa que yo nunca había visto en mi hija. Entonces era como, qué lindo que lo esté disfrutando así con mi familia y poder yo disfrutarlo con ellos cuando los veía y ver lo contentos que estaban. La verdad que eso fue muy lindo. Qué locura. Y además, o sea, yo recuerdo mucho que a nosotros nos tocaba con Fester en todos los entrenamientos de la selección y hablar de cómo iba a formar Argentina siempre antes de los partidos o el once inicial que se creía. Y la realidad es que tu nombre estaba siempre. ¿En qué? Perdón, me perdí con el mate. Ah, no, que tu nombre, nosotros dábamos siempre el equipo, el once probable, y tu nombre estaba siempre. Sí, bueno, a ver, yo creo que eso está bueno, es lindo, yo me siento parte de este proceso, el cuerpo técnico y todos mis compañeros me lo hacen saber. Yo me siento un integrante del grupo, me siento importante, me siento eso, que trato de sumar siempre de donde me toque, donde me toque jugar más o menos como por ahí en el mundial. La verdad que sí, obviamente, somos competitivos, queremos jugar todos y peleamos por un puesto, pero sanamente. Y nada, me parece que es lindo, que es un honor, eso, estar dentro de esta selección, de estos jugadores, de ser una posibilidad a la hora de armar un equipo. Y es eso, o sea, somos 26 para armar un equipo que está representando a Argentina, un país tan futbolero y donde hay tantos jugadores. O sea, porque si vos te pones a pensar, podrían haber, no sé, 50, 100 jugadores que podrían jugar en la selección, yo creo, argentinos. Una vez Aymar me dijo que en un pueblo tan futbolero, ustedes ganaron lo más grande que se puede ganar. Y es una sensación imposible de olvidar. Y también, como que en algún punto están condenados a buscarla constantemente, cuando esa sensación probablemente esté solo ahí. Y en algún momento pensaste eso, como que el momento más épico, más glorioso, por lo menos a nivel selección argentina y logro deportivo, fue ese y pasó. Digo, tengo 21 años, son todavía joven para... Sí, puede ser. A ver, o sea, yo lo trato de pensar eso mucho en el proceso y en lo que lo disfrutamos. O sea, o al menos yo, hablando personalmente, pero lo hablo con los chicos y lo veo y lo siento, en que nosotros el proceso lo disfrutamos muchísimo. O sea, la copa se me pone la piel de gallina, de verdad. O sea, desde que empezó el proceso, es verdad, la primer Copa América, por ahí no... El equipo se empezó a formar, la primera de Brasil, pero después la segunda, que estuvimos 40 días encerrados, ahí yo creo que disfrutamos todo, Leo Paredes dijo en un momento, era como un viaje egresado, o sea, la disfrutamos muchísimo, lo disfrutamos muchísimo y creo que ahí el grupo se formó y se unió mucho. Lo que ustedes veían de los videos que subíamos, de que hacíamos asados, de que la pasábamos bien, era todo real, o sea, se formó mucho, nos hicimos todos muy compañeros y disfrutamos desde ahí hasta la finalísima, hasta todas las eliminatorias. Y bueno, sí, o sea, la frutilla del postre que fue el Mundial, que fue después de tanto tiempo, de tanto pelearlo. Y sí, puede ser, puede ser que haya sido lo máximo que querías eso, después de esto que no hay más. Y nada, es cuando hay que estar, yo qué sé, fuerte de la cabeza para como, no sé, seguir poniéndose objetivos, seguir peleando. Yo creo que el grupo lo puede hacer, que está con fuerza, que lo vamos a demostrar que seguimos queriendo más. Después las cosas se pueden dar o no, en el fútbol es muy difícil, lo dijo Leo cuando habló en el Monumental. O sea, tienen que pasar un montón de cosas para conseguir otro título o así. Pero bueno, hoy en día somos los campeones del mundo y nada, lo tenemos que disfrutar. Qué lindo suena. ¿Qué tiene Scaloni? Yo creo que Scaloni tiene, por decirlo en algunas palabras, tiene mucha pasión y tiene mucha confianza, nos genera mucha confianza. O sea, él es muy claro con lo que nos dice, siente a la selección más que cualquiera. La agarró en un momento que quemaba, porque no quería agarrar a nadie. Lo que él tiene es que desde que arrancó, yo en los primeros partidos no fui, después creo que al tercer, cuarto partido ya arranqué con él. Desde que arrancó en ese momento hasta hoy, a nosotros y para el afuera sigue diciendo lo mismo. O sea, el discurso que él da es el mismo, el primer día que agarró que cuando salió campeón del mundial. Y es el mismo discurso que nos dice a nosotros para adentro, que dice a la gente para afuera. Y yo creo que es eso, él es muy transparente con nosotros, nos habla, hasta se emociona hablando de la selección, hablando del grupo. La charla, es que no hay otra palabra, yo creo que cualquier argentino diría lo mismo. Y yo ya me emociono, porque han dado todo, sinceramente. Y todo eso que él transmite, que no lo puede contener, yo creo que es lo que hizo que el grupo crea en él y que vayamos a muerte con él, con todo el cuerpo técnico para adelante. Yo creo que es eso. Además de que los partidos lo lee increíblemente bien, eso ya está más que claro. Ahora creo que salió algo de la final del Fideo por la otra banda que no había jugado nunca en su vida y lo puso y hizo el penal, el gol, todo. Mirá, acá está el vestuario de los jugadores Guido Rodríguez. Este es el lugar y los hinchas le dejan cartas. A ver. Hola Guido, soy Unai, tengo 10 años, soy el de la comunión, no te acuerdas, soy bético de corazón. Te escribo para saber si algún día me pueden saludar por el Facebook de mi madre, el nombre de Facebook es Decide. Guido Rodríguez es todo, es un grandísimo progreso de futbolista, un jugador de una enorme humildad pero que luego lo entrega todo en el terreno del juego y gracias a eso se ha hecho un auténtico ídolo a la afición. Un competidor nato, es increíble, como todos los partidos acaba siempre una nota de notable y cuando no sobresaliente. Un competidor de todos los minutos que llega al fútbol, un grandísimo profesional, conocimiento del juego espectacular, un grandísimo jugador del que estamos encantados. Guido Rodríguez es súper querido y súper por nuestra afición por su capacidad de sacrificio. Es verdad que en el fútbol siempre destacan mucho aquellos que meten goles, aquellos que hacen jugadas, sin embargo Guido es un trabajo más oscuro, que es el de la recuperar, recuperar, recuperar balón. Pero el equipo cuando no está Guido, el aficionado, ese equipo lo nota mucho, el aficionado sabe reconocerle esa capacidad de sacrificio que es fundamental porque para que otros metan goles primero hay que tener la pelota y el que nos ayuda a recuperar la pelota, el que nos da equilibrio es Guido Rodríguez y entonces por eso absolutamente querido entre los aficionados y por eso muchos niños le mandan cartas de admiración porque es un ídolo y una referencia dentro del equipo. ¿Qué sentiste por el penal de Montiel? Ahí yo creo que estábamos todos, bueno yo hablo personalmente pero lo veía un poco en el ambiente que no entendíamos lo que había pasado. Yo creo que nadie, que viste son esos minutos que corres para un lado, que te abrazás, que decís que hago, o sea que... Hasta que yo al menos como que caí un poco también cuando abracé a Aguada, a mi hija, a mi familia, cuando los abracé a ellos, cuando abracé a mi mamá, como decir, después de tanto esfuerzo de ellos, estamos acá, ellos lo están pudiendo disfrutar conmigo y somos campeones del mundo. O sea fue como, al principio yo creo que fue de tantas sensaciones no saber cuál era y después, claro, o sea era como no saber qué y después nada, felicidad, alegría, también como tranquilidad, esa paz mental que te da decir, bueno, lo logramos. O sea, viste el objetivo cumplido, yo creo que es eso, como una paz, viste, que eso es por ahí lo más difícil de conseguir, o sea como eso, el objetivo cumplido y esa paz que te da, ese pesar 20 kilos menos. ¿Te acordás a quién abracaste primero? A quién abracé primero de los chicos, creo que lo fui a abrazar al Dibu, fui corriendo para donde estaba el Dibu, creo que estaba Jero y lo fui a abrazar al Dibu, sí. Al Dibu que te ha cargado también por el tatuaje, ¿no? Digámoslo. El tatuaje Guido, que teníamos promesa, que después de Arabia no hicimos, es que Foy se hizo el boludo que tampoco, disculpá la... Sí, estuvimos hablando a 10 minutos y se excusó, avance. Acá está, yo cumplí 26, 8, 12, 18, que habíamos dicho que no íbamos a hacer un tatuaje con los números y salíamos campeones después de Arabia. No, pero es chiquito. Es que ni con el Zoom se ven los números, culo. Porque ustedes habían prometido tatuarse los números de cada uno de ese grupo que tienen, de ese interno. ¿Quién está? Acuña, Pecela. Acuña, Germán Pecela, Jero Rulli, bueno yo, y está Juan Foy, pero Juan no se había metido en la apuesta y bueno, no sé por qué. Nosotros le dijimos, dale Juan, no sé qué, dijo, bueno no, es un tema mío con los tatuajes. Dijimos, bueno, está bien. Pero bueno, por lo menos nos prometió en vano, como hay algunos que... Claro, hay otro que no quiero nombrar, pero es el huevo que lo tiene que hacer el tatuaje, lo está estirando. Quedaron en tatuárselo. Sí. Nos gustaría ver tu tatuaje, de los números. No, yo todavía estoy en eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo que estoy en eso? No, no, tengo que hacérmelo, sí, me lo voy a hacer, pero estoy buscando... El momento, ¿no? El momento para tatuármelo. ¿Pero por qué le prometieron? ¿De la nada o era...? Fue... No, porque nosotros cuando perdimos contra Arabia, estábamos en la mesa, nosotros decíamos que bueno, nos quedábamos siempre haciendo sobremesa larga y... Siempre ustedes lo mismo, todos se iban y se quedaban ustedes. Sí, nos quedamos un rato más ahí. Y bueno, la locura del Diu, que nosotros lo seguimos al loco del Diu, dice, bueno, vamos a tener que hacer algo, no sé qué. Dice, bueno, si ganamos contra México, nos tenimos, nos hacemos algo en el pelo. Y bueno, dale, dale, no sé qué. Y ahí mismo, en esa misma charla, bueno, si ganamos contra México, nos pintamos el pelo y si salimos campeón, nos tatuamos la copa y los números de nosotros. Bueno, dale, ya está, listo. Vamos, sí, todos dijimos que sí ahí en el momento, claro. Juan no se sumó y nada, eso. Y después por eso el Diu apareció con la banderita. Yo tenía una cosa medio amarilla acá, que fue un desastre, pero bueno, era por la apuesta. Germán también se había hecho algo acá atrás, con él es rubio, un poquito más clarito al pelo, entonces no se le notaba tanto. Claro, más disculado. Y el Hugo también, el Hugo se había hecho una estrella, algo acá, un dibujo. Y bueno, nada, después salimos campeones y nada, también nosotros hablando empezamos a mandar la foto. Creo que el primero que se le hizo fue el Diu, que se la hizo acá, donde atajó la pelota esa. Después creo que se le hizo Jero, no, Germán. Germán se hizo también en la espalda grande y después me la hice yo. Es verdad que es un poco más chiquita. Digo, dice que se te va con shampoo. Sí, sí, sí. ¿De lo chiquito que es? El de los chicles. Pero bueno, nosotros no habíamos, yo cuando dijimos la apuesta dije, bueno, perfecto, pero digamos, no habíamos dicho tamaño, lugar, nada. Entonces cada uno, yo no me veo con un tatuaje acá en la pierna. Entonces era cada uno con el tatuaje que más le gustaba a cada uno. Así que nada, quedó ahí, bueno, quedó ahí en eso, en esa gastada del Diu. Pero bien, falta del huevo ahora. Sí, vamos, que cumpla. Así que tiene que cumplir el huevo. La última de mi parte es, ¿qué le preguntarías a Messi? Qué difícil, qué le preguntaría a Leo. Qué difícil. No sé. Le preguntaría qué, por ahí, qué pensó. O qué se le pasaba por la cabeza cuando no le salían las cosas, o sea, cuando no pudo ganar los títulos con la selección. O cuando en algún momento, no sé, recibía algunas críticas de alguna parte de Argentina, de nuestro país, que eso claramente ya quedó atrás. Pero bueno, por ahí le preguntaría qué se le pasaba por la cabeza en esos momentos para salir adelante y conseguir todo lo que consiguió. ¿Vos qué recuerdas de eso, de cuando eras más chico? Sí, era más chico, lo veía por la tele. Y nada, no sé, no, digamos, me acuerdo el día que sale y que dice, sí. Que ya está, se terminó para mí la selección. Bueno, bueno, al final, me acuerdo que creo que dice, bueno, se ve que esto no es para mí, que era como, sí, es para vos, ¿cómo no lo hace para vos? Era como un dolor para, yo creo que para todos adentro. Y decir, pensar, bueno, no, sí, va a volver. Y después, pero va a volver en serio, ¿no? En algún momento. Y nada, eso, o sea, de decir, no puede ser que no sea para él, que el mejor del mundo no pueda conseguir un logro con la selección. Se lo merece más que nadie por todo. Después también de la final en Brasil contra Alemania. Nada, no me acuerdo de eso, de decir, no puede ser que no sea para él. Bueno, y entrenar con él para vos un flash, digo, ¿tú vienes alguna anécdota particular de, no sé si es el primer entrenamiento, pero de haber compartido tanto con él? O sea, ahora ya para nosotros es alguien más, sí, es normal, por así decirlo, pero sí me acuerdo la primera vez que fui, o sea, la primera vez que me citaban, que era cuando estaba una gira por Australia, creo que hicimos, dejamos entrar a Brasil. ¿Con San Paoli? Sí, con San Paoli, la primera, sí, creo que fue la primera gira. Raro el ambiente, ¿no? Sí, éramos muchos chicos nuevos también. O sea, era la primera vez que yo iba, era la primera vez de muchos de los chicos. Me acuerdo, no sé quién estaba, estaba Lea Paredes, el Tucu Correa, ¿quién más? Había muchos chicos que íbamos por primera vez y bueno, estábamos un poco como, bueno, viendo qué pasa y me acuerdo cuando llegó Leo de verlo ahí, de saludarlo y de los primeros entrenamientos, yo me acuerdo que lo miraba porque era como que se te iban los ojos solos, pero no cuando estabas ni siquiera jugando, cuando estábamos tomando agua, ¿entendés? Pero bueno, después nada, después ya se fue convirtiendo en algo habitual y en ver que nada, que es una persona normal como cualquiera, que te puede sentar a tomar mate y hablar como estamos hablando ahora, hablar con él. Bueno, gracias. Gracias por esta rata, por esta charla, por recibirnos en su casa, la verdad que tiene un lugar increíble y la verdad es que nos hicieron campeones del mundo, así que gracias para siempre. Gracias. Viajamos especialmente hasta Alemania para charlar con Ezequiel Palacios, quien fue una de las primeras apuestas de Scaloni y atravesó todo el ciclo hasta coronarse en el Mundial de Qatar. Ese rit que teníamos ahí después de los partidos fue festejar con la gente, cantar, como somos los argentinos, tratamos de disfrutar cada momento con esa locura sana, así que ver ese estadio completo de Celeste y Blanco es algo muy lindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!